La dirección hemos gestionado y hemos insistido para que el trámite sea más ágil y que se pueda conseguir este día de inicio. Ya, se ha hablado de tres meses. Sí, tenemos un plazo estimado de tres meses. De acuerdo a las condiciones climáticas que nos acompañen, pues los entregaremos en el tiempo estipulado. ¿Los técnicos encargados son de los mejores que van a ejecutar el trabajo? Sí, el proyecto va a ser intervenido por profesionales 100% esmeraldeños con amplia experiencia en proyectos de ejecución en el campo civil, tanto en el campo de consultoría. ¿La contratación que se hizo, hay garantías de promedio? Claro, tanto la empresa fiscalizadora como la empresa, el consorcio adjudicado, que va a ser encargada de la elaboración y actividades de reconstrucción, prestan todas las garantías necesarias para cumplir la satisfacción del proyecto. Aquí hay una falla, se ha dicho, problemas aquí del terreno. ¿Se ha tomado en cuenta todo eso? Todo, todo se ha considerado. El ingeniero que va a hacer cargo de la fiscalización del proyecto ha considerado todos los temas pertinentes para que esto no vuelva a suceder. ¿Es dinero con la presencia del subsecretario? También se ha dicho que se va a atender lo que es la carretera Esmeralda-Santo Domingo. Sí, así es. El señor ministro está muy interesado y preocupado y una de las prioridades del gobierno es la intervención de la vía Esmeralda-Quinendé. Esperemos que en los próximos días el señor ministro nos dé noticias, está trabajando, está buscando los medios administrativos y los medios económicos para poder intervenir en el menor tiempo de la vía. ¿Será para este año? Esperemos noticias, esperemos, esperemos. Estamos haciendo toda la gestión desde la dirección, sobre todo enviando información actualizada para que el proyecto tenga continuidad. ¿Para el sector sur también se están ejecutando los trabajos? ¿Ustedes están supervisando la obra? En el sector sur nosotros tenemos contemplados proyectos para el siguiente año, hay puntos que ya es necesario intervenir. Estamos insistiendo con el señor ministro la necesidad de intervención acá en la provincia. ¿Es decir, los trabajos se los están ejecutando en el sur o ya se concluyó con ese contrato? Bueno, en el sur actualmente no tenemos proyectos en ejecución. ¿Para el norte? En el norte sí, tenemos un proyecto en ejecución. Está un proyecto de ejecución que la constructora está actualmente operativa para cualquier emergencia y cualquier inconveniente que se presente en la vía. ¿Qué es lo que hacen ahí? Bueno, el proyecto consiste en un mantenimiento por resultado, consiste en obras obligatorias y obras de mantenimiento. ¿Hemos visto a la altura de camarones que están haciendo algo en la parte de las lomas? Sí, así es. Se está haciendo un trabajo de estabilización del talud para prevenir que en posteriores tiempos, cuando venga el invierno, que ocurran los derrumbes que ocurrían en tiempos anteriores. De esta manera protegemos el suelo, que no se erosione y evitar los deslizamientos. Exacto. ¿Se entiende a los David y el Sedeño, director de obras públicas? Gracias. Gracias. Gracias.